Con la paz de las montañas, te amaré. Ma, ¿todo bien? Me quedé sin palabras. Y aunque lo supe desde el principio, nunca quise pensar que mi hijo algún día ya no me iba a necesitar tanto. Y así, te das cuenta que la vida pasa en un instante. Por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. Cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre. Aunque fue difícil dejarlo ir, fue hermoso verlo crecer. Te amaré. Al caer de cada noche, esperaré a que seas luna y llena y te amaré. ¿Todo bien? Y a pesar de pocos restos, enseñarte lo que fue. Lo más difícil de ser madre es enseñarlos a vivir sin ti. Te amaré, te amaré, te amaré. A golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré. Hasta el ultimísimo momento.